Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el silencio de esta noche estrellada, me postro ante ti, Señor, en la quietud de mi habitación, buscando tu presencia amorosa, que ha sido mi compañía constante a lo largo de este día que ahora llega a su fin. En el dulce nombre del Padre, elevo mi voz en oración, buscando el consuelo y la fortaleza que solo tú me puedes brindar. Señor, en este momento de reflexión, quiero expresarte mi profundo agradecimiento por tu constante guía y protección. En cada paso que he dado, he sentido tu mano firme, sosteniéndome, y en cada desafío he encontrado en ti la fuerza para seguir adelante. Hoy, al cerrar los ojos y recoger mis pensamientos, me siento reconfortada por tu amor incondicional, que me envuelve como un manto protector. En tus manos deposito mis preocupaciones y mis anhelos, confiando plenamente en tu divina providencia. Señor, en esta noche de paz, te pido que derrames tu gracia sanadora sobre mí, que tu luz divina penetre en lo más profundo de mi ser, disipando toda sombra de temor y duda que pueda oscurecer mi corazón. Con humildad, reconozco mis limitaciones y mis flaquezas, pero también reconozco tu infinita misericordia que me sostiene en todo momento. Permíteme sentir la plenitud de tu amor restaurador, que renueve mi espíritu y me llene de esperanzas para enfrentar los desafíos del nuevo día que está por amanecer. En esta noche de paz, imploro tu gracia para que me concedas un sueño reparador, liberándome de todas las preocupaciones y ansiedades que puedan perturbar mi descanso. Que tu santo espíritu me envuelva con su luz y consuelo, purificando mi alma y preparándome para un nuevo amanecer, lleno de bendiciones y oportunidades para servirte. En tu nombre, oh Señor, me entrego por completo, confiando en tu amor eterno que nunca falla. Gracias, Padre Celestial, por tu infinita misericordia, justicia, perdón, fidelidad y bondad abundante. Que mi hogar sea un santuario para ti y que mi vida refleje tu amor y tu gracia en todo momento. Que la verdad y la integridad guíe cada uno de mis pasos, evitando a toda costa la falsedad y la hipocresía que solo conduce al sufrimiento y a la confusión. Te doy gracias, Padre Celestial, por escuchar mis peticiones y por tu amor incondicional hacia cada uno de tus hijos. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu gracia transformadora, reflejando tu luz en cada paso que doy. Todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En lugares de verdes campos, me hace descansar, y junto a aguas de reposo me conduce. Salmo 23, versículo 2 Se inclina ya mi frente, sellada hasta la oración. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto. Pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste, con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes, y nunca solos nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu bendito manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que yo sin ti me perdería. Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, dame tu bendición, que ya me voy a dormir. Con tus clavos me persino, con tu cruz me abrazaré, con los dulces nombres de Jesús, María y José. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like por favor, para que más personas lo vean. Dios te bendiga infinitamente. Bendecida noche para todos.